Oye, y por supuesto en el Día Internacional de la Danza, nosotros... ¿Cómo empecé el programa? ¿Tiré split? ¿Tiré media vuelta? Hiciste todo porque tú sabíamos que íbamos a tener a una invitada de lujo en este programa, señores. Nuestra queridísima Maruja Herrera. Ella es una bailarina con trayectoria. Y cuando les digo trayectoria, señores, es porque obviamente desde el 2003 hasta el 2007 ella fue directora del Ballet Nacional de Panamá. Para los que no la conocen, nuestra queridísima Maruja, de verdad, toda una bailarina. Y va a bailar hoy para nosotros en Zoom. No, mentira, no. Maruja, mi reina, buenos días. Bienvenida, mujer. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada con esta entrevista. Y bueno, feliz Día Internacional de la Danza. A todos mis amigos en la danza y a aquellos que la comparten y que la disfrutan. Feliz Día Internacional de la Danza. Guau, qué honor y qué privilegio. Quisiéramos que nos contaras antes, obviamente, de hablar de este día tan importante para todos. Porque si bien es cierto, y doy un ejemplo, yo no soy la bailarina profesional top, 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 pero yo amo bailar y lo he hecho toda mi vida. Claro, igual. En cuerpos de baile y demás. No se compara con Maruja, pero yo he bailado, de verdad. No, la diferencia entre el que baila y la danza es enorme. Es enorme, por eso. Sí, por eso, por eso es importante también y yo digo que al final estamos hablando de un día que para muchos les genera alegría, desconexión, pasión. O sea, es parte de sus vidas y en este caso, Maruja, sabemos que ha sido gran parte de lo que es tu vida en general. Quisiera que comenzáramos para que nos cuentes un poco de esa trayectoria, de esas representaciones a nivel internacional que han sido magníficas. Bueno, primero que todo, la danza llegó a mi vida como parte, por casualidad, sinceramente. Y el día que entró a mi vida se quedó para siempre. He dedicado mi vida a la danza y la danza genera grandes aportes, no solamente al como realista, a nosotros como artistas, sino al espectador. Y el bailar da alegría. Por lo tanto, pues, para mí ha sido maravilloso este encuentro con la danza. Me he dedicado mi vida a ella, requiere mucha disciplina, de mucho esfuerzo, dedicación, pero sobre todo mucho amor. Y bueno, en nuestro país hay muchas academias de danza y muchas maestras que nos dedicamos a esto y exhortamos a todas las niñas a que lo hagan con amor. Bailar, ya se va de clásico, jazz, tap, hip hop, da alegría, como tú lo dices. Mira eso, Maruja, estoy viendo la imagen, estoy viendo a las niñas con los tutus. La danza es súper importante, es muy importante la danza en las edades tempranas porque trabaja toda la parte psicomotriz, toda la parte social, cognitiva del cuerpo, inclusive ya cuando vamos a la edad adulta, está lo que es el ballet para adultos, que es súper importante porque genera estado de bienestar, de gratitud para tu propio cuerpo, alma, mente y corazón. Maruja, para empezar a bailar, porque veíamos a las nenas en el tutu rosado y quiero esa foto de fondo de pantalla, hermosa. Para empezar a bailar, a ver, me imagino que hay dos formas de ir a por la danza, la puedes usar como un divertimento para aprender por motricidad y demás y está la gente que se quiere dedicar a la danza, para ser una bailarina, por ejemplo, una bailarina de danza clásica, tú tienes que empezar a la edad de esas niñas, ¿verdad? ¿O se puede empezar de más grande? Bueno, definitivamente hay una edad promedio. Lo ideal es que se inicia a los nueve años. Ahora existe desde los tres años. En mi época y en los países europeos es a los nueve, porque hay ocho años de estudio. Se aprende por niveles. Es como una escuela tal cual, primer año, centavo año, tercer año. En las edades infantiles, entre los tres y los ocho años, es psicomotriz, es para enseñar lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, sentido del espacio, sentido de musicalidad, disciplina, trabajo en equipo. Definitivamente esa niña ya cuando llega a los nueve años llega mucho más organizada, estructurada, de manera tal de que vamos entrando a materia y ahí entonces arrancan los ocho años de estudio, que son de los nueve hasta los dieciocho años. Y entre los dieciséis y dieciocho está lo que es el Youth Company, que viene siendo como el prerequisito antes de poder entrar a la vida profesional. Porque si realmente lo amas, y eso es lo que tú quieres hacer para el resto de tu vida, porque es un trabajo, no es recreativo. Para mí mi gran lucha en Panamá es que se comprenda que es un oficio y se vive de la danza también, no solamente educando, sino bailando en el teatro. Teniendo esa vida de artista, consagrada, dedicada, y que es poco entendida en nuestro círculo, precisamente por el tema cultural que estamos en una etapa todavía de desarrollo. No está en su máxima expresión como en otros países. Y definitivamente exhorta a todas las jóvenes ya de dieciséis a veintiún años que deseen hacer este arte, que no lo duden en hacer, que lo hagan con pasión, porque el que nació para hacerlo tiene una edad estipulada, es hasta los cuarenta. Ahora, yo tengo ya 40 plus, y todo depende de ti, de tu espíritu, de lo que tú desees con tu corazón. Es como que él toca el piano para el resto de su vida. Totalmente. ¿Qué es lo que está en el piano? Entonces, cuando uno nace con esas características, alguien le exhorta a los padres de familia, si tiene un hijo artista, permitan que sea el artista, y que estudie, que sea ingeniero, que sea arquitecto, pero que no lo coaccione diciéndole, de eso no puedes vivir, de eso, porque le daña su alma. Porque el que hace arte, eso viene adentro del ADN de la persona, y es su alma que lo grita, que lo pide. Y por eso es la lucha constante de que se entienda el arte como un todo, no solamente en la danza, sino en el teatro, la música, las bellas artes, la arte plástica, la escritura. Y la danza, pues, tiene todos estos componentes, porque para poder bailar los grandes clásicos, que existen hace más de 207 años, debías tener un buen escritor, un compositor, un pintor, el artista, que es el que baila, el que expresa, y la danza, la más sublime de las artes en el sentido del cuerpo. Porque trabajamos y expresamos en silencio, pero a través de la máxima, que es el cuerpo humano, que es la máquina perfecta que nos dio el universo para estar en esta comunidad, que es el universo y el mundo entero, que nos lo dio Dios. Maruja, qué hermoso. Y es el tema de la danza, y por eso es que hoy celebramos los días internacionales de la danza. Claro que sí, de verdad que qué hermosas palabras, y totalmente de acuerdo con lo que dices, porque de hecho muchas personas que sueñan con esta oportunidad y no se les da a lo largo de los años, pues no son felices, son todo lo contrario, sufren muchísimo, y cuando quieren lograr hacer esto, ya sienten que no tienen la misma energía, ni sabes, las mismas ganas desde cuando estaban más jóvenes. Ahora, Maruja, yo quisiera que me contaras un poco, cuando iniciaste en esto del ballet, de toda la danza en general, ¿en qué momento dijiste, esto es lo mío, esto es lo que me apasiona, quiero seguir? ¿En qué momento? ¿Cuál fue esa cúlpide que dijiste, sabes qué, yo de aquí no me saca nadie? Bueno, mira, es bien interesante, yo a los 17 años sabía que esto era lo que yo quería para el resto de mi vida. ¡Wow! Y entendí que me hacía falta, y que tenía que ser mejor, y tenía que luchar por estudiar un poco más, porque la danza se estudia. Y si mi mamá, que en ese momento, bueno, mi mamá todavía hoy, hasta el sol de hoy, es como que es la persona que me acompaña, la verdad que la familia es muy importante, y agradezco a mi familia que mi papá, mi mamá han estado conmigo para esta carrera, en este país, y a la comunidad que nos fue a ver al teatro, estándose, cuando entendí que esto era lo que yo quería, fue a los 17, 18, y en esa etapa venía la invasión, hubo una invasión en Panamá. Entonces realmente, yo me graduaba diciembre del 89, el 21, y el 20 fue la invasión, o sea que no sabía si iba a bailar el resto de mi vida. ¡Qué luchadora! Hasta dijeron, que ya entonces se empieza a reactivar el país, conocimos al presidente Endara, porque Orlando Díaz, que era mi compañero de escuela, era el hermano de Anamay, que en paz descanse, yo le pedí el favor, ayúdanos al ballet nacional, apóyanos, y desde entonces, yo era una joven, una simple joven, yo no era, ni siquiera era cuerpo de baile, era aspirante al ballet nacional, y empezó esa lucha de poder que el ballet volviera a renuncier, porque todo estaba cerrado, todo estaba tirado, y había que volverlo a poner junto, y ahí me atrapó para el resto de mi vida, más nunca salí, ayudé a mis compañeras, que hoy por hoy son directoras del ballet nacional hoy, siempre estuvo esa llama en mí, que todavía no la sé explicar, pero que siempre me dice, hay que ayudar, hay que aportar, esto es Panamá, si tú sabes bailar, da lo mejor de ti, ese es mi aporte, mi pequeño granito de arena, y me enamoré de la danza, para toda la vida, y era cuerpo de baile, de ahí pasé a Jorifea, solista, y como unos 7 años después, entonces comencé a ser ya primera bailarina, era solista, primera solista, con un cargo de, o sea, hacía los roles principales, hasta ya como en el año 1999, o sea, 10 años después, entonces se me da el rol de ser primera bailarina del ballet nacional, pero pasé por todas las etapas, o sea, el ballet tiene toda una jerarquía, tiene un tema que se llama derecho a piso, que es el trabajo de cada una bailarina, y bueno, yo lo fui escalando rápidamente, y hasta el sol de hoy, bailé desde 1989, miembro del ballet nacional desde 1992, hasta el año 2007, en ese entonces, era una gran lucha, y hemos podido comentar, gobierno tras gobierno, cada 5 años, tratando de ayudar a que se entienda la carrera como tal, me siento muy orgullosa que dice, creo que hice lo mejor como ciudadana mientras estuve, y ahora soy independiente, así que ahora, bueno, ahora ayudo a mis alumnas, desde Ballet Academy, y tengo la oportunidad de haber fundado Youth Ballet Panamá, desde el 2018, y exhorto a los jóvenes talentos, es una alternativa independiente, privada, en donde aportamos a la ciudad, desde nuestro, nuestro pequeño granito de arena, desde nuestra pequeña escuela, a la compañía de Youth Ballet Company, que son jóvenes entre 18 y 21, que si algún día aspiran al ballet nacional, bueno, vayan mucho mejor preparadas, que solamente entraría hasta la ciudad. Maruja, tengo entendido que te tocó bailar fuera del país también, ¿verdad? Sí, bailé fuera para el Illinois Ballet, y para el Fury Ballet, y para diferentes festivales que me invitaban, estuve en el Jackie Gleason en Miami, bailando, representando a Panamá, nunca competí, competí una vez, pero entendí que la competencia no era mi fuerte, yo no fui educada para competir, yo fui educada para bailar, yo soy ingresada de la Escuela Nacional de Danza, del Instituto Nacional de Cultura, y en esa época no existían las competencias como existe hoy, yo hoy preparo niñas de alto perfil, por lo tanto, en ese interín, mientras estaba en Panamá, tuve la oportunidad de viajar afuera, y sí, la competencia es bien alta, me fue bien, gracias a Dios, pude bailar como bailarina principal, y ayudar a la compañía de Youth Ballet, a que ellos tuvieran sus propias temporadas, y bueno, decidí quedarme en Panamá, porque pienso que en Panamá tenemos un gran potencial, tenemos mucho talento, y el destino me trajo de vuelta, y aquí estoy, hice lo mejor que pude. Maruja, mi pregunta relacionada con lo de afuera es, o sea, yo comparto contigo, y no solo, o sea, yo en la danza no tengo conocimiento, pero sí en otras artes, y para mí aquí en Panamá hay un talento muy grande, y en muchos de los casos empírico, porque faltan diferentes elementos de formación para esas capacidades artísticas, pero el talento existe, y de verdad que se nota, por eso la pregunta que tengo es, cuando tú contrastabas lo nuestro con lo que había afuera, con la disciplina de otras bailarinas, o de otros bailarines también de danza, ¿qué crees tú que era lo que nos faltaba a nosotros, o qué crees que es lo que teníamos nosotros, que los otros manejaban de otra manera tal vez? Mira, yo creo que Panamá no tiene nada que envidiarle al mundo en términos de ballet clásico, yo creo que tenemos una escuela sólida, y lo que nos hace falta es la cuesta en escena, es el, cuando se abre el triunfo, que era mi gran lucha en el año, imagínate, nosotros venimos haciendo esto desde 1997, fuimos el primer ballet completo, porque yo la veía durmiente del bosque, y le pusimos los telones al Teatro Anayansi en aquella época, a través de su socio de danza, antes de eso solamente se hacían la mitad de los ballets, o sea, no se hacía el ballet completo, yo creo que lo que nos hacía falta realmente era la puesta en escena, que el público pudiera entender la belleza que hay detrás de la danza, a través de la magia del escenario, ustedes son teatristas, ustedes comprenden, y el show entra por los ojos, o sea, la belleza de la danza no hay que tenerle miedo, pero hay que vestirla, ponerle las luces, las zapatillas, el vestuario, el maquillaje, entonces, mi lucha permanente era, no solamente era poner la carima en el interior, y a pleno sol ahí pelado, o cuando caía la noche con cuatro o pocos más puestos, sino que la puesta en valor de la escena, es tan importante como la técnica, entonces, esa era la gran lucha, yo creo que es lo que le hacía falta a la ciudad, y que en lo personal, es lo que yo estudié, es lo que fui al fin, estudié dos años, Business and Art Administration, tuve la oportunidad de estar en Butler por dos años, y realmente eso es lo que yo siento que nos haría falta, la puesta en valor, y nos demoramos demasiado, entre poner un espectáculo y el siguiente, entonces, se pierde, el teatro pierde, porque entonces necesitas más, ese artista necesita más horas adentro del teatro, para poder practicar, antes de poner el show, entonces, no tienen las horas suficientes de escena, que te permitan, que ese público te quiera comprar otra vez el boleto, porque realmente, no eres wow, para poder ser wow, tienes que tener horas de escena, horas de trabajo, porque no es lo mismo el salón, que pararte en el escenario, el salón, tú puedes hacerlo todo, o haces cuatro, cinco, seis piruetas, cuando tú te paras del escenario, te tiemblan las piernas, haces dos, cuidado que una, cuidado que te caes, mi maestro decía, que el que falta un día al ensayo, lo nota uno mismo, el que falta dos días, lo nota el maestro, el que falta tres, lo nota el público, entonces el artista, y lo que nosotros educamos, es que se tiene que preparar, yo creo que la mano tiene nada que envidiar, en términos artísticos, artísticos, de ballet, vamos a hablar específico, de ballet clásico, y danza contemporánea, y obvio, no es parte de nuestra idiosincrasia, entonces el lenguaje cambia, hay maestros que nos dicen, hay maestros que nos dicen, esto de qué escuela de Magano, a cubana, italiana, y entonces Panamá tiene una mezcla, de todos estos sabores, de todas estas escuelas, del mundo, y Panamá, bueno, tiene su propio estilo. Entiendo, Maruja, yo quisiera que me hablaras, de ese momento, que viajaste al Principado de Mónaco, a representar a Panamá, hablemos de esa experiencia. Fue maravilloso, me acuerdo que, bueno, como estuve tantos años, en el ballet nacional, me tocaba bailarle a todos, me llamaban, Maruja, hay que ir a bailar, Maruja, hay que ir a bailar, a mí me decían, vaya a bailar, yo en la tarima que me pusieran, yo iba y bailaba, no me importaba, tenía foco, no tenía foco, yo tengo fotos así, con el piso de tierra, mínimo pensaba que estaba en el bolshollo, entonces, me llaman, la presidenta Mireia Mocoso, me llamó para, invitarme a representar a Panamá, a Mónaco, íbamos, Sammy Sandra, Danilo Pérez, y mi persona, y yo bailé la canción. Sammy Sandra no bailaban, ¿no? No, Sandra cantaba, yo bailaba, Danilo tocaba el piano, y yo bailé el pulpo de Santa Libra, así que llevé toda mi follera blanca, que bello, que pleques, fui con mi partner, fui un día, bailé en la noche, y regresé al día siguiente, fue espectacular, la experiencia, bailamos en el Sport Club, de Monte Carlo, claro, cuando vieron las prendas de la follera, quedaron ilusionados con las prendas, fue una experiencia maravillosa, la cual agradezco que se me haya sido, haber sido invitada, la verdad que, fue una experiencia que guardo en mi corazón, con mucha alegría. Y aparte el Principado de Mónaco, un lujo que debe haber ahí, donde se deben haber alojado también, ¿no? Debería haber sido, debe haber sido. Un lujo, pero Panamá quedó divino, Panamá quedó muy bien, quedaron todos muy bien, así que estoy muy honrada, haber estado en aquella oportunidad. Es que de verdad que la follera, los tembleques, todo lo que tiene que ver con los arreglos de la follera típica, son hermosos. Donde vayas es guau. El que ve eso se enamora, es imposible que no. Yo cuando fui a Argentina a llevarle a mi madre y a mi abuela, cosa de Panamá, les llevé unas muñequitas, de unas polleritas empolleradas, con sus tembleques, todo y las aman, las tienen puestas arriba de la repisa. De verdad que la follera típica es muy, muy linda. Sí, y entonces bailar el punto de Santa Llorada, que es tan, es un símbolo, es un himno prácticamente de Panamá, el punto es una cosa tan, no es el himno, pero, 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 o escucha los tres tambores del punto de Santa Llorada, o del punto, y ya tú dices, esto es Panamá, es el corazón que vibra, y a Teresa, y a Teresa. Y si está Sandra ahí más todavía. Teresa, Teresa, Teresa. Maruja, quiero ir a la parte docente, después de toda tu experiencia, de todo lo que has hecho, que es un montón, vas a la parte docente, con tu, con tu academia y demás, y quiero, tengo dos dudas para, para, para saciar. La primera, las voy a hacer a las dos y tú me contestas. La primera, cuando te llega una niña, ¿no? De los nueve años que tú dices en adelante, tú ya te das cuenta, en poco tiempo, si esa niña puede ser profesional de la danza, esa es la primera. Y la segunda, desmitificar el hecho de que, toda docente de danza tiene que ser dura con sus alumnas, y tratarlas duro para que aprendan y con mucho rigor. Ok, pregunta número uno. Nunca podemos subestimar a un estudiante. Ok. El que tú menos te imaginas puede ser el que va a ser. Sin embargo, hay cualidades, características, actitudes, y aptitudes, que tú puedes ver desde las tempranas, te pueden decir, esto puede pasar bien, y va a llegar a feliz término. Feliz término hay que decir, que termine la carrera, hasta los 18, o sea, que se gradúa, y después desea hacer otra cosa, y lo llevará en su corazón para siguiente. Por lo tanto, yo no me gusta etiquetar a mis estudiantes, no me gusta definirlos, porque ellos cambian mucho, y nosotros en Valera Academy, la competencia está dentro del salón, y las hacemos que ellas aprendan a valorarse, quererse, autocorregirse, respetarse, y no tener miedo a dar lo mejor de cada una. No es que es una competencia con nada al lado, es una competencia personal, que cada una escucha lo que el maestro dice, como ellas consideren que tienen que escucharlo. Y ellas deben de tener la capacidad intelectual, de poderlo poner en práctica. Por lo tanto, la danza es súper transparente, y ellas lo saben adentro del salón. Eso es uno. Dos, se tiene y debe tratar al estudiante desde el amor. Mucho amor. Porque esta es una carrera, que si bien es cierto, existe disciplina, perseverancia, paciencia, y ante todo, ser feliz con uno mismo, siempre se educa desde el amor. Qué hermoso. Yo te puedo decir, esto no estoy de acuerdo con esto, esto, o sea, yo, nosotros a los estudiantes le decimos las correcciones permanentemente, porque el bailarín no es autosuficiente. El que te diga que ella puede hacerlo solo, ni yo, a mi edad, soy autosuficiente. Yo voy a volver a bailar, yo primero me dé la gracia y la salud, y todavía, a mi edad, requiero de un maestro al frente mío, que me autocorrija, me corrija, y yo me autocorrijo, porque reescuche las correcciones, y la habilidad del bailarín de saber escuchar es grandiosa. Entonces, hay que enseñar al estudiante a saber escuchar. Totalmente, Maruja. Yo quisiera que habláramos, hoy día, a cómo ha pasado la situación, cómo estás haciendo el tema, con el tema de las clases, las niñas que están asistiendo, ahí están con tapabocitas, exacto, ahí di mucho, qué capacidad está permitida hoy día, cómo estás manejando eso, para las personas que están integradas. Bueno, nosotros, desde la pandemia, rápidamente nos reinventamos, y empecé por el Zoom, el primer día que hice el Zoom, hasta yo le tenía miedo a tocar la, yo tenía miedo a tocar la computadora, eso es una belleza, yo tenía miedo a tocar la computadora, porque en verdad, yo nunca había hecho Zoom, entonces, lo había hecho una vez, estábamos tratando, yo estaba armando ya mi página web, y hablaba con esta persona, que me estaba ayudando, yo, a mí me gusta mucho la parte tecnológica, así que, estaba como empapándome, todo este tema, y arrancamos inmediatamente Zoom, estuvimos toda la pandemia Zoom, de hecho, yo unas mañanas, dictaba una clase con mis amigas, somos la de las birrias en la danza, les mando un saludo, a todas mis amigas de la birria, de mis amigas de la birria, les mando un beso, nosotros en las mañanas tomamos clases, somos mujeres ya todas casadas, y en la tarde, cada una regresa a su escuela, y dicta sus clases, y ahora que volvimos, volvimos en agosto, en octubre, que nos dejaron la primera apertura, y lo hacemos mitad virtual, mitad presencial, vamos a decir, si hay 20 niñas en un salón, vienen 10 un día, y 10 el otro día, porque el salón tiene aforo de 25, así que no tengo el aforo completo, porque hay que juntar al maestro, y al asistente, así que solamente ponemos 10, 12, sería como el tope, y nos ha ido súper bien, y ponemos las pantallas grandes, dentro de los salones, mitad en la casa, mitad acá, y hemos ido, y hemos organizado, un tema de bioseguridad, súper rígido, y gracias a Dios, todo ha corrido bastante bien, le pido yo que siga todo así, y ya estamos de vuelta a clase, mira, no puedo, no es obligatorio, hay papás que decidieron quedarse en casa, lo cual respetamos, y hay niñas pues, que sí necesitan salir, porque ya, hay niños, sobre todo los adolescentes, les digo que sí ha sido muy importante, el regreso a clase para los adolescentes, porque ellos, como su adolescencia, que no son adultos, no son niños, su vida es crucial, entonces realmente la academia, al final se convierte en un lugar social, es un lugar donde ellas pasan muchas horas, y donde es casi como su casa. No, y pueden liberar lo que necesitan liberar, ahí veíamos clases, veíamos clases semipresenciales. Las escuelas de danza se convierten como en casas culturales curativas, porque son el lugar donde ellas son felices, ellas pasan mucho tiempo ahí con sus amigas, estudian bailando su ballet, porque el ballet además también se estudia, juegan a girar, juegan a saltar, juegan a ser mejor cada día, y el estado de bienestar es absolutamente maravilloso, o sea, yo lo he vivido, la danza cambió mi vida para siempre, y me hace feliz, o sea, yo también trabajo, otras cosas, pero yo voy una hora al día, me entreno, es como para el que va al gimnasio. Ay, qué bella. Yo no puedo, yo no podría darle clase, aunque supiera la nena, a mí una nena deshacía con el tutu ya, a mí me puede, no me importa nada lo que está haciendo, o sea, no podría, no puedo. Mira la primera, mira la primera, se acaba de caer con el tutu rosado, las amo. Qué cosa más hermosa, qué cosa más linda darle clase a estos niños. Ay, Dios mío, qué bella. Bueno, y quiero también, tenemos un equipo maravilloso de maestros, la verdad que la pandemia ha cambiado todas nuestras vidas, pero también nos ha hecho valorarlo todo, y reorganizarnos, tener mucho más sensibilidad, mucho más empatía, mucho más amor, y la danza es libertad, entonces, estamos llamados a la creatividad, y hay que explorar esa creatividad, el ser humano está hecho para ser creativo, y el cerebro hay que darle ese espacio de tranquilidad, para generar esa creatividad, entonces, no sabemos ese niño, qué va a ser, hay que dejarlo que crea, que investigue, que sea curioso. Ese mensaje es tan importante, como el del arte propiamente dicho, todo ser humano, tiene alguna inquietud artística, y es muy importante que los padres no se la obstaculicen, porque esa es la expresión del ser humano, eso es lo que los hace humanos, y estos niños, se ve, en las niñas en este caso, la pasión que tienen por lo que están haciendo, así que me parece, me parece súper lindo, toda esta rama, o sea, independientemente de tu gran trayectoria, y de la carrera, y demás, esta rama, este, pedagoga, docente, donde transmites todo lo que aprendiste, lo que vivenciaste a las niñas, a los niños, es hermoso, la verdad que eso no tiene precio, y se nota, es lo más grande, porque el corazón, o sea, bailar fue una etapa muy importante en mi vida, pero ser maestra es grandioso, es realmente noble, y es un gran compromiso, que al cual, mira, te lo digo, con mi corazón, a veces también, me pongo un poco en los zapatos, en mis futuras estudiantes, porque, porque ellas, están mucho mejor preparadas, de lo que tuvimos nosotros, en aquella época, y ellas, hay que abrir ese espacio, para que ellas tengan la oportunidad, de hacerlo aún mejor, hay que hacerles el espacio, para que ellas brillen, hay que buscar el espacio cultural, nacional, en nuestra comunidad, y es el deber de nosotros, como maestras, ayudar a esas niñas, a que brillen, a que tengan la libertad, de poder ser auténticas, y no tener miedo a la belleza, al éxito, al ser feliz con ellas mismas, hay gente que me dice, no, pero no hables de éxito, no hay que tenerle miedo, pero es que hay que hacerlo con amor, con respeto, sin mirar, si va a ser o no va a ser, mientras tú lo vayas haciendo, con bendecida, con amor, y aplica para toda tu vida. Maruja, una cosa, para no irse de ese tema, tú estás clara, que en otros tiempos, no sé si a ti te ha tocado, como alumna en su momento, estaba ese paradigma, que tú estás rompiendo ahora, de que para aprender danza, había que ser rígido, y tratar a las personas duro, eso era un paradigma que estaba, o sea, no sé si te ha tocado vivirlo a ti, pero ese paradigma, se ha escuchado, y se ha visto bastante, me encanta que lo veas, desde el lado del amor, pues yo creo lo mismo, desde el lado del amor, todo es mejor. Claro, yo crecí en una escuela dura, yo vengo de la escuela dura, mis maestras fueron muy duras conmigo, yo lo reconozco, pero también, estoy segura, que lo hicieron siempre desde el amor, lo que pasa, es que eran otras épocas, yo no las puedo, ni criticar, ni decir que no lo hicieron bien, porque yo estoy segura, que mis maestras lo hicieron siempre, desde el amor, lo que pasa, es que en esa época, no era entendido, como es ahora, yo tengo más de, 30 años, de estar haciendo docencia, pero siempre le quedó, clavado en mi corazón, yo tengo tenido siempre claro, de que a los niños, hay que tratarlos, con mucho respeto, y con mucho amor, porque yo si vengo, de una escuela dura, mi maestra era bien dura, y, y eso quedó marcado, en mi vida para siempre, y no quiere decir, que yo no sea estricta, ojo, yo soy disciplinada, soy estricta, y existo mucho, en mis estudiantes, pero siempre desde el amor, y siempre con mucha paciencia, porque esta es una carrera, que el cuerpo, duele, y está, producto del propio ejercicio, la fatiga, ¿no? Entonces, esa fatiga, tiene que, el músculo, tiene que, ser querido, es como un bálsamo, la música calma, la música te cuida, entonces, el músculo, para que tú puedas, esa belleza, ese músculo, tiene que estar educado, calmado, eh, como una flor, con sentido, como pasos de leche, que me puedo tomar, que bebe, ¿cómo están, Maruja, tus tobillos hoy, después de haber bailado, tantos años, yo, a mí me sorprende, yo voy a decir algo, a mí me sorprende, tú te puedes parar de puntas, por ejemplo, ahorita, hoy, claro, te voy a invitar, sí, yo quiero ir, quiero ir, yo sí puedo, Maruja tiene que venir, gracias a Dios, me voy a invitar, a verme bailar, voy a ir, con mis alumnas, con mis alumnas, ellas son las héroes, yo quiero, oye, lo que bien se aprende, nunca se olvida, aunque pase los años, no por olvidar, pero digo, por lo que se halla, de la educación muscular, yo quiero ver también, una clase de las niñas, de tutú, por favor, lo que pasa es que la memoria muscular, a mí en lo personal, me fascina el tema del cuerpo, o sea, el cuerpo, nosotros nos entrenamos como atletas, pero somos artistas, ¿ves? Y el cuerpo es maravilloso, siempre y cuando tú lo cuides, tengas una vida sana, y equilibrada, ni mucho, ni poco, que los artistas tendemos, a ser explosivos, que la adrenalina se nos desborda, entonces cuando esa adrenalina, que todos los días, después del ensayo sale, hay que equilibrarla, nivelarla, porque si, el ensayo se prepara, y esa adrenalina, todos los días está arriba, ¿no? Se desborda, es verdad. Claro. Por lo tanto, el músculo, tiene un impacto, y hay que hacerles un masaje con hielo, comer sano, los tobillos son muy fuertes, el ballet, es el único, nosotros trabajamos los músculos, de adentro hacia afuera, que es lo que te da el andeo, o sea, nosotros nacimos paralelos, y en el ballet, es totalmente opuesto, o sea, que el cerebro, tiene como que, ponerse por la mitad, como que, lo abres, y lo pones por la mitad, entonces, hay tejidos, que van horizontal, y otros que van vertical, unos que extienden, y otros que son flexibles, ¿ves? Entonces, el cuerpo humano, cuando tú eres chiquita, y tú lo educas, lo educas, lo educas, lo educas, y de repente, uy, lo dejaste de hacer, y sabes, yo quiero regresar, uno ven, regresa, eso sí, te va a tomar, te fuiste en dos años, te va a tomar cuatro, te fuiste en un año, te toma dos, te fuiste seis días, te duiste a doce, porque es así la matemática, claro, qué locura, el cuerpo regrese, existe lo que se llama, la memoria muscular, memoria muscular, mira, y de eso, depende también el rendimiento, definitivamente, la bicicleta, tú no me montas en bicicleta, hace tres años, agarraste la bicicleta, me caigo, me pasa con los patines, una vez que uno aprende algo, el cuerpo, el cuerpo lo retiene, bueno, de verdad, de verdad que, ha sido, ha sido un gusto recorrer un poquito, no solo, no solo toda tu carrera, sino esta rama de docencia, que es espectacular, porque creo que no va a haber placer más lindo, que una vez que uno, uno acumuló tanta experiencia, hizo tanta carrera, poder plasmarle eso a alguien más, y ver que esas personas, empiezan a vibrar también en muchos casos, de la misma forma que uno, empiezan a disfrutar, esta carrera de una forma así, la verdad que me parece muy, pero muy lindo, y un gusto haber recorrido, y honrado a la danza en su día hoy, así de esta manera. Claro, con tu presencia Maruja, porque de verdad se ve que estás feliz, y sonríes cada vez que nos cuenta una historia, yo creo que nos transmites esa misma energía, y alegría que sientes de todo lo que has hecho. Sí, a mí la danza me cautivó para toda mi vida, y cada vez que escucho la música, puedo estar un año, dos años fuera, pero cuando entro al salón, bueno, enseño todos los días, pero ojo, no les voy a enseñar que bailar. Claro. Enseño, pero tú me pones la música, y dicen que hay que bailar, y es como que me transformo, es una cosa maravillosa, ni yo misma la entiendo. Así que, aquellos que sienten eso, no lo duden en hacer. Amen lo que hacen, háganlo porque lo aman, luchen por sus sueños, sean felices, porque la vida, venimos a ser felices en este camino. Qué lindo, Maruja. Súper Maruja. Un gusto. Y que los niños, los adolescentes, los que quieran aprender danza, vayan para la Academia Maruja, que le transmite todo eso que usted vio aquí, en el Día Internacional de la Danza. que va a tener mucho amor y mucha disciplina. Claro que sí. Gracias Maruja. Chao Maruja, que tengas un bonito día. ¿Cómo? Oye, qué muy buen, qué buena conversación con Maruja, de verdad me ha encantado hacer ese recorrido. Es que Maruja me vio bailar y se enamoró. ¿Verdad? Yo vio eso. Oye, qué chévere, recordamos que en efecto invitamos a nuestra queridísima Maruja por ser hoy el Día Internacional de la Danza. Pues qué bonito tener la oportunidad de conocer más de su trayectoria y de todo lo que está haciendo y de eso que va dejando huellas en las personas que aspiran pues a seguir esto, a danzar.